Bien, mis amigos, ya estamos aquí en el Comité Olímpico Dominicano, luego de unos cuantos días cubriendo los Juegos del Caribe en Guadalupe. También una parte de los compañeros del Comité Olímpico Dominicano hoy regresan desde Valledupar, Colombia, hacia el país, luego de una cosecha de 90 medallas, la mejor en la historia de la República Dominicana en Juegos Bolivarianos. Recuerden que la República Dominicana compite por primera vez en los Juegos Bolivarianos en el 2013 en Trujillo, Lima, y ahí logra una tímida actuación de unas 70, 75 medallas, alrededor de 78 medallas en esos Juegos Bolivarianos, 18 de oro. En el 2017 en Santa Marta, la misma cantidad de medallas de oro, 18 y también unas medallas bien numerosas, pero ya en esta edición, en el 2022, que debió celebrarse el año pasado, 2021, pero debido a la pandemia, todo el calendario deportivo tuvo que ser modificado desde los Juegos Olímpicos hasta incluso estos Juegos Bolivarianos y los Juegos Mundiales también, que debieron ser el año 2021, ese tema será en otro en vivo. Pues bien, lo que le contaba es que en esta edición de los Juegos Bolivarianos, el número 19 y la tercera, donde la República Dominicana compite en calidad de invitado, porque recuerden que estos Juegos Bolivarianos tienen la particularidad de que están los países que fueron liberados o libertados por Simón Bolívar y República Dominicana, junto a otras tres naciones, han sido invitadas para estos Juegos Bolivarianos desde el 2013. Y en esta edición, 2022, la República Dominicana logra 22 medallas de oro, 24 de plata y 44 de bronce. Esta 22 medallas de oro catapulta a esta delegación como la mejor en la historia de la República Dominicana en Juegos Bolivarianos, un total de 90 metales, 18 en el 2013 y 2017, 22 en esta oportunidad. El atletismo es el deporte que más medallas sumó para la República Dominicana, con un total de 13. Ahí podemos ver la medalla de oro de Wander Santos, el 4 por 400, 4 por 100 metros también masculino, que también aportó medalla de oro. Muchos metales dorados tuvo la República Dominicana en esta edición de los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia. También hay que decir que Cristal Lara de natación fue consagrada o se consagró como la mejor atleta de la delegación dominicana en estos Juegos, con un total de seis medallas, dos de oro, dos de plata y dos de bronce. Cristal, quien compite por primera vez por la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, ella entonces ha cosechado una gran cantidad de medallas por el país en los diferentes eventos a nivel internacional, en eventos multideportivos y también en eventos, digamos que, de su deporte de natación. Hay que decir que dentro de esos Juegos Bolivarianos, el balonmano femenino, quien debutó o que debutó tanto el balonmano masculino como el femenino, el femenino logró medalla de bronce, ahí siendo liderada por Nancy Peña, la leyenda viviente Nancy Peña también, estuvo Flor Kidd y Apoyo, muchas otras jugadoras de mucha importancia para la República Dominicana en ese deporte, el balonmano presentes y con el equipo nacional femenino. Ya pasando a los Juegos del Caribe, donde estuvimos presentes, pudimos ver una gran cantidad de atletas del área que sorprendieron a los organizadores, pero también sorprendieron a los países que estuvieron compitiendo. Por ejemplo, Martinica. El equipo de judo de Martinica se consagró en el equipo mixto con medalla de bronce cayendo ante Cuba, pero el caer ante Cuba significó una ganancia para ellos, porque los puso ya en el mapa del deporte del judo y también de la región, para que todos conozcan que ya en Martinica también hay un buen nivel de judo. Guadalupe, también los países como Trinidad y Tobago se consagraron en ese evento. Cuba ganó el evento, fue el de mayor medalla, la República Dominicana ocupó el cuarto lugar, el segundo puesto, ahí estuvo Puerto Rico, Trinidad y Tobago y República Dominicana, esos primeros cuatro lugares, y decir que esos Juegos del Caribe abren una puerta importante para los atletas del área, sobre todo para los de las islas inglesas, puesto que ya tienen un lugar, tienen un evento multideportivo, donde desarrollar sus talentos, digamos, sub-23, que fue la cantidad de atleta o el tope de atleta que tuvo que competir en este evento, donde Fiordaliza Cofil logró una medalla de oro, una de bronce, oro en 400 metros, bronce en 4% femenino, pero el atleta de los Juegos fue Martigena, Andrés Martigena de natación. Mire que coincidencia, en los bolivarianos, una atleta de natación fue el atleta de los Juegos por la República Dominicana al llevarse seis medallas. En los Juegos del Caribe, otro atleta de natación fue el atleta de los Juegos para la República Dominicana en los Juegos del Caribe, en Andrés Martigena, una medalla de oro, dos de plata, el de mayor cantidad de medallas en esos Juegos del Caribe, que tuvieron siete deportes, la República Dominicana compitió con cinco, y cada uno de los deportes sumaron medallas. Importante esto, cada uno de los cinco deportes que inscribió la República Dominicana en los Juegos del Caribe, celebrados en Guadalupe, sumaron medallas en el medallero. Baloncesto 3x3, oro en masculino, bronce en plata en femenino, en natación, cuatro medallas, ahí tuvimos a Martigena con tres, y también se me escapa el nombre de la otra chica que ganó una medalla de bronce en una de las carreras. El judo se llevó un total de seis medallas, una de oro, una de plata y cuatro de bronce. El bronce equipo mixto se llevó el bronce superando a Haití 4x0. También hay que señalar que el ciclismo en flor también se llevó una medalla de bronce, y ya lo que resta, o el otro deporte que restó fue el atletismo, que también se llevó varias medallas en esos Juegos del Caribe. La próxima edición, de acuerdo a lo señalado por el presidente de la Asociación Caribeña de los Comités Olímpicos Nacionales, Canoc, en sus siglas en inglés, el trinideño o el oriundo de Trinidad y Tobago, Brian Lewis, señaló que será en el 2025. En la clausura, indicó que hay dos países que están interesados en albergar los Juegos del Caribe, y que en noviembre de este año dará a conocer, durante la sesión o la asamblea de la Canoc, estará dando a conocer cuáles son esos dos países que están luchando por albergar la segunda versión de los Juegos del Caribe, donde de verdad se vio un buen nivel deportivo entre sus atletas del área del Caribe inglés. Estuvo netball y también estuvo futsal, dos deportes que en la República Dominicana muy próximamente vamos a verlo como parte de las medallas que van a sumar al país, sobre todo el futsal, donde ya fuimos a un mundial el año pasado, o un evento ya mundialista, y el netball está en crecimiento. Ya la federación, que no está afiliada todavía o no ha recibido el aval del Comité Olímpico Dominicano, pero sí ya es parte de la World Netball, o del Netball Mundial, ya es filial la Federación Dominicana de Netball. Y en el 2026 habrá netball en el país, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ya es un deporte que Centro Caribe Sport incluyó dentro de su programa deportivo, y como país sede es uno de los deportes que también debemos pujar para que se pueda andar con todo el éxito posible. 90 medallas en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, que concluyeron ayer martes. 18 medallas en los Juegos del Caribe celebrados en Guadalupe y que concluyó el pasado domingo. A partir de ahora ya lo que queda es darle continuidad a los eventos de los deportes individuales o deportes específicos, clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, con seis deportes siendo subsede de la República Dominicana, clasificatorios a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y este día 7, es decir, ya mañana jueves, estará dando inicio los Juegos Mundiales o World Games, donde dos dominicanos estarán compitiendo, que son Robert Pigossi, precisamente medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y medallista de oro en los recién terminados Juegos Bolivarianos en Slalom, en Esquina Óptica, modalidad de Slalom, estará también compitiendo en los World Games, y también Mauricio, Mauricio, wow, se me olvidó el apellido de Mauricio, pero él estará en patinaje y también estará representando al país en estos Juegos Mundiales, que son los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos, espero que ustedes hayan aclarado. También hay deportes que estarán sumándose a los Juegos Panamericanos, como es el Breakdown, gracias a la asociación de Break de la República Dominicana. Son eventos que tenemos que darle seguimiento, que la República Dominicana debe de darle ese apoyo a esos atletas, porque están representando ante tantos países, representando a la nación para quedar en mejores y buenas posiciones de cara a los eventos internacionales que ya se están acercando en este año, tan entaponado con este calendario deportivo, debido a la situación de la pandemia. Voy a dejar el video aquí colgado en el feed, porque creo que es importante felicitar a las selecciones o a las delegaciones de la República Dominicana que estuvieron en ambos eventos. También un agradecimiento especial a Paran Sports, que tuvo la visión de transmitir a nivel mundial, a través de su canal Paran Sports Channel, los dos eventos de manera simultánea. También Colindo TV para la República Dominicana, Canal 88, medios que estuvieron dando difusión, además de las redes sociales de los comités olímpicos nacionales, y también a Centro Caribe Sports, que estuvo dándole seguimiento a los atletas, miembros de sus países, tanto en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos del Caribe, en Valle de Upar, Colombia, y en Guadalupe, respectivamente. A partir de este jueves, Juegos Mundiales o World Games, son los Juegos Olímpicos de los deportes que no son olímpicos, donde dos dominicanos estarán presentes. Robert Pigossi, también estará en Mauricio Sierra, es el nombre del patinador que estará en estos Juegos Mundiales. Así que espero que usted pueda darle seguimiento en las redes sociales al Comité Olímpico Dominicano, arroba Colindo en Twitter, Facebook e Instagram, para que usted conozca todo lo que está sucediendo con nuestros atletas a través de los diferentes eventos. También a Centro Caribe Sports, Centro Caribe Sports en Instagram y en Facebook, y Centro Caribe S en Twitter, y mis plataformas personales, Richard Basile en Twitter, Facebook, Instagram, y también mi canal de YouTube, donde estaré dándole un poco más de calor para hablar de los eventos internacionales, y también más adelante hablar del baloncesto FIBA, donde ya la República Dominicana clasificó a la segunda ronda, y vamos a explicar qué va a suceder en esa segunda ronda, cuáles son los rivales de la República Dominicana, y qué debe hacer, o mejor dicho, cuántos partidos debe ganar la República Dominicana para clasificar a un tercer mundial consecutivo, cuarto de manera global. Así que muchísimas gracias, y espero que usted pueda disfrutar de este video colgado, colgado en mi feed, en breve.